Bien, vamos a ir a una ronda de respuestas rápidas. Les voy a plantear algunos temas que son o han sido importantes en el último trienio en la delegación Milpalta. Tendrán únicamente 30 segundos para responder. Iniciamos nuevamente contigo, Jorge. El primer tema es ecoturismo. Bueno, sí, nosotros vamos a impulsar el ecoturismo haciendo un consenso con los diferentes pueblos en Milpalta, en San Pedro Atopan, para buscar promocionar todas las tradiciones que tenemos. Así como hace un rato lo mencionaba, que presumamos al exterior la gran riqueza cultural que tenemos en Milpalta. Tiempo, candidato. Doria. Bueno, como lo comentamos hace rato, en materia de ecoturismo nosotros tenemos contempladas las visitas guiadas y un proyecto que igual inició el maestro en administración, Misael Pérez Cruz. Nosotros tenemos contemplado visitar de manera itinerante todas las delegaciones del Distrito Federal y, ¿por qué no?, posteriormente y una vez organizados los estados de la República. El programa se llama Milpalta en tu delegación. Milpalta te visita. De esta manera nosotros vamos a dar a conocer hacia afuera todas las riquezas que tenemos en Milpalta para invitarlos a visitarlos. Gracias. Víctor Hugo. Muchas gracias. Bueno, para la parte de proyectos ecoturísticos realizaremos la difusión masiva a nivel local y estatal para atraer visitantes. Eso es lo que estaríamos realizando. Creo que con esta parte de recuperación de centros históricos de todos los 12 poblados, podemos nosotros que los visitantes y la gente de la Ciudad de México se puedan quedar más tiempo con nosotros. No nada más a la Feria del Mole. Es importante las ferias que tenemos, pero más ahí que tengan que quedarse. Porque también tenemos algo muy importante en la historia. Tenemos ahí lo que fue la ratificación del Plan de Ayala. Y muy pocos conocemos de eso. De eso como todos los demás. Gracias. Iniciamos nuevamente con usted. Conflictos territoriales, Víctor Hugo. Bueno, le había tocado ya hace unos momentos. La parte de los conflictos territoriales son muy fuertes. Tenemos que llegarnos también a la parte importante de otras instituciones, como federales y como el Distrito Federal. No podemos hacerlo nosotros solos. Tenemos que sentarnos lo que ya hemos realizado con las diferentes delegaciones, que es la parte de Tláhuac y la parte de Xochimilco, para poder generar lo que sería en su momento el apoyo a esos asentamientos irregulares que se quedan en la nada. Tendríamos que ver la situación que prevalece primero para poder determinar qué se tenga que hacer por unos y por otros. Tiempo. Doria. Bueno, en materia de conflictos territoriales, como bien dice el arquitecto Monterola, tenemos que hacer uso de las instancias federales. Somos nosotros nueve pueblos, tienen el rubro de comunidades y el resto de ejidos en Milpa Alta. Entonces, desde ahí existe un conflicto, porque hay un pueblo ejidal que tiene factibilidad de hacer uso de sus recursos y de sembrar, y hay una parte comunal que es donde habría que... Tiempo, candidata. Gracias. Sí, ahí tendríamos que hacer el vínculo entre la parte comunal, la parte ejidal, el gobierno federal, y abonar para que este conflicto de la tenencia de la tierra, pues salga, que salgamos ganando todos, ¿no? Todos los mil palestenses, ¿no? Que no haya un enfrentamiento y que haya una solución, ¿no? Seríamos el vínculo para un arreglo en la tenencia de la tierra en Milpa Alta. Muy bien, el siguiente tema es el saneamiento de la laguna de Jico. ¿Qué opina al respecto de ese proyecto, Doria? Estamos en un proyecto a través de Conagua y también de la cuenca del Valle de México. Se está trabajando para hacer que esos acuíferos permeen en la tierra. Tengo entendido que, de hecho, el licenciado Pedro Moctezuma está en este momento trabajando para poder utilizar unos ductos para limpiar esa agua. Bueno, a mí me interesa mucho mi delegación y ahí pues también somos cosechadores de agua y yo creo que debe de haber un total respaldo de las instancias federales y de la Comisión de Agua del Distrito Federal para que haya apoyos y un buen aprovechamiento para todos los ciudadanos del Distrito Federal. Víctor Hugo. Bueno, creo que la parte de lo que es el proyecto del saneamiento de la laguna de Jico es muy bueno para la Ciudad de México y para otras delegaciones. En Milpalta tenemos más o menos el 30% del agua que se está filtrando. Tenemos dos microcuencas. Entonces, esa parte de microcuencas se nos puede envaciar. No tendríamos ahí alternativas para allá de inmediato. Hay que hacer ya la recuperación, como lo estábamos comentando ahorita y son los proyectos que vamos a estar nosotros teniendo en esa parte importante con el gobierno de este federal para lo que nos pertenece como Milpalta. Porque nosotros carecemos, cultivamos el agua, pero carecemos de agua. Queremos que esa agua también se nos quede también a nosotros porque va a ser importante. Tiempo, candidato. Un tema muy delicado que se ha generado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos tres años en la delegación. Los linchamientos. Iniciamos contigo, Jorge. Sí, ahí en el tema de seguridad, pues nosotros vamos a pedir a coordinarnos con la Secretaría de Seguridad para que también haya rondines en Milpalta porque si bien hay conflictos, no todos son hechos. Tiempo, candidato. Doria. Pues desafortunadamente la vida que llevamos tan ajetreada nos ha hecho perder valores. La gente en su deseo de buscar justicia porque muchas veces no encuentra apoyo en la autoridad. Por falta de tiempo, por falta de elementos, realmente seguridad pública pone de su parte. Sin embargo, lo que nosotros tenemos contemplado y ya estamos implementando en el barrio de Los Ángeles, que es donde ustedes tienen su casa, es vecino vigilante. Teniendo nosotros vecino vigilante, tenemos pláticas donde… Tiempo, candidato. Bueno, nada más donde concientizamos a la gente de que no tenemos que llegar a esa violencia. De acuerdo. Víctor Hugo. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es importante el trabajo que tengamos que hacer con la comunidad, el poder rescatar los valores, la parte de los respetos que estamos generando también nosotros mismos, aquí en esta misma cabina, en la parte de lo que es la delegación. Vamos a ver la convivencia comunitaria y estaríamos nosotros realizando algo muy importante que lo tenemos en las propuestas, que es el espacio seguros. Impulsaremos el programa Sendero Seguro, menos oscuridad y más seguridad. Eso es lo que estaríamos generando junto con la comunidad y nosotros para poder llegar. Tiempo, candidato. Gracias. Muy bien.